Hola a todos, bienvenidos a la séptima y penúltima parte de la guía de Resident Evil 5 para el modo solo de mercenarios. En este video voy a explicar la estrategia para el nivel cubierta del barco. Esta estrategia, a diferencia de la otra, es un poco más larga, pero es la mejor estrategia que se puede usar para el nivel y si se dejan los jefes para el final de la partida se puede obtener más de un millón de puntos. Bueno, en este nivel el jefe es un Majini con motosierra, pero también los últimos tres jefes que aparecen, uno de ellos es un Majini con Gatling, de color rojo. A diferencia de los otros niveles, en este nivel es posible encontrar armas que son lanzacohetes y lanzagranadas. El personaje que voy a utilizar será Berry. Es muy, pero muy útil usar un personaje con rifle en este nivel, puede ser Chris Warrior o cualquiera de los que tengan rifle. Ya que si no ocupamos un personaje que tenga rifle, tendremos que ocupar las cargas explosivas del lanzagranada y eso puede resultar bastante complicado ya que requiere mucha puntería. Bueno, ahora les voy a mostrar el recorrido que tienen que tomar antes de comenzar a matar. ¡Gracias! 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 Y bueno, llegando aquí arriba es donde empezamos a matar. Como se fijaron le disparé dos veces a un Majini que estaba en uno de los contenedores. Esto es para que pierda suficiente vida y lo podamos matar con una carga cegadora. Con el lanzacohetes apuntamos cuidadosamente a esta torre para matar al pollo y a un Majini que se encuentran allí. Luego tomamos este otro lanzacohetes y seguimos. Tenemos que matar con cuidado para que no se pierda el combo mientras bajamos. Tenemos que llegar hacia esa zona donde hay un tiempo de combo justo ahí abajo. Llegando aquí tomamos el tiempo de combo. No importa a que combo sea pero hay que tomarlo ya que nos va a dar mucho más pulso. Si ocupamos un personaje con rifle entonces tenemos que descartar las cargas explosivas que trae el lanzagranadas. Ya que a su reemplazo el rifle va a hacer ese trabajo. Una de las ventajas que tiene Berry con las cargas de nitrógeno es que puede usar su mejor ataque en vez del cabezazo contra los enemigos que se congelen. Pero lo mejor es guardar estas cargas para el final ya que salen muchas plagas. El primer jefe sale al combo 40 pero lo mejor es que lo dejemos para un poco más después del combo. Ya que así vamos a tener mucho más puntos. Usando las cargas segadoras podemos paralizarlo y matarlo aproximadamente al combo 90. A partir del combo 30 aparecen dos arqueros que van a ir hacia esa torre que está ahí arriba y usando el rifle nos tenemos que matar. Aunque hay veces que se demoran en salir, a veces hay que tener mucho cuidado. Hay que quedarse en esta zona aproximadamente hasta el combo 50. Y luego moverse. Como pudieron ver ya llegó uno de los arqueros. Tiene que salir otro más. Bueno como vieron ya llegó el primer Majini con motosierra. Ahí está el otro Majini arquero. Aproximadamente este combo hay que movernos hacia acá. Para que aparezcan nuevos enemigos. No es tan difícil esquivar al Majini con motosierra. Simplemente hay que fijarse hacia donde va a realizar su ataque. Y lo podremos esquivar. Aunque si creen que no lo pueden esquivar. Pueden ocupar una carga segadora para que se inmovilice. Por eso es muy conveniente si encuentran más cargas segadoras a lo largo de la partida. También hay que tener mucho cuidado con los Majinis con cocteles molotov. Y una mitad ya que al usar una carga segadora estos van a explotar. Aproximadamente en esta zona hay que moverse al combo 75. Ya que hay un error en este nivel. Y el cual es que hay enemigos que se atascan. Por lo tanto subiendo vamos a impedir que queden atascados. Y así no nos falte ningún enemigo al terminar la partida. Este combo voy a subir. Hay muchas veces en que los Majinis con dinamita nos van a salvar el combo. Pero tampoco hay que confiarse de esto. Como pueden ver hay un enemigo que se atascó aquí. Y disparándole va a hacer que se caiga. Ya que de ninguna forma por si solo va a bajar. También hay que estar muy atento. Ya que en esta zona aparecen enemigos duales. Aproximadamente este combo hay que moverse hacia la zona de abajo. Y llegando aquí van a aparecer más enemigos. En esta zona ya es recomendable usar las cargas de Nitrogena. Ya que casi todos los enemigos que ocupan una llave inglesa roja. Y un club con espinas. Se transforman en duales y cefalos. Lo mejor es matar al jefe al combo 100. Ya que así le va a dar más tiempo al otro de bajar. El segundo jefe sale al combo 80. Pero si matamos el primero bien tarde. Va a salir inmediatamente después de que matemos a ese. El segundo jefe debería morir al combo 109. O sea la cadena del 110. Luego van a salir dos jefes más juntos. Y creo que lo más conveniente es matarlos al combo 120 aproximadamente. Luego de eso van a salir los últimos tres jefes. Dos de ellos son Mayinis azules. Dos de ellos. Y unos en Mayinis con Gainflin rojo. Usando el lanzacohetes. Los matamos. A diferencia de los rojos. Los Mayinis con motosierras azules van a quedar un rato inactivos. Luego de haberles causado suficiente daño. Y luego de eso van a despertar. Para seguir con su ataque. Similar al del Doctor Salvador de Resident Evil 4. Y el último lo voy a matar aproximadamente al combo 139. Para que nos dé un poco más de puntos. Recuerden que usando las cargas cegadoras. Lo podemos inmovilizar. Bueno como les dije antes que tenen mucho cuidado con los enemigos con dinamita. Ya que usando las cargas cegadoras. Los enemigos van a explotar. Ya cuando vayan quedando los últimos enemigos. Tenemos que ir en dirección a una torre que está aquí arriba. Y con el rifle matamos a los Mayinis que estén arriba. Y eso es el fin de la partida. Obtuvimos más de 900.000 puntos. Pero si matamos los jefes aún más tarde. Es posible obtener un millón de puntos. Bueno el primer jefe sale al combo 40. El segundo al 80. El tercero y cuarto al combo 90. Y los últimos tres salen al combo 110. Pero si matamos el primero tarde. Los otros van a salir inmediatamente. Bueno espero que no tengan ninguna duda respecto a este nivel. El recorrido como les mostré al inicio. Es un poco largo. Y hay que practicar la puntería del lanzacohetes. Al momento de dispararle al pollo. Y al Mayinis que se encuentran al extremo del nivel. Después de eso. Es seguir matando y esquivar al jefe. Que no es tan difícil. Con un poco de práctica lo van a conseguir esquivar fácilmente. Y después de eso. Es matarlo en la última zona. Y quedarse en uno de los costados. Para que caigan cerca de uno. Porque si uno se queda cerca del centro. Van a caer en el centro. Y va a ser más difícil matarlos. Como se han fijado en mis videos. Yo me quedo en un costado para que caigan cerca. Bueno si tienen alguna duda de este nivel. La dejan en los comentarios. El próximo video será el último de la guía. Que será prisión. Hasta la próxima.